Porque tu amor es espina Por las cuatro esquinas hablan de los dos Que es un escándalo dicen y hasta me maldicen Por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevarías A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevarías A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Música 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 Música